En tiempos difíciles, nosotros no paramos de ver por los nuestros. Por eso, desde el inicio de la pandemia, le entramos a apoyar a quienes se han visto afectados por la emergencia sanitaria. Hemos entregado 20 mil despensas del Programa Emergente de Apoyos Alimentarios. También aportamos 2 millones de pesos al Programa Productivo de Mujeres del Gobierno del Estado de Jalisco. Apoyamos también los comedores comunitarios del Valle con productos de sanitización y entrega de despensas donadas, por cierto, por gentes. Brindamos un apoyo económico a doctores, enfermeras, paramédicos y todo el personal médico. Y entregamos apoyos económicos a 125 artesanos y 200 pescadores. A través del DIF Tlajomulco, hemos hecho un trabajo ejemplar en el cuidado y apoyo de las familias tlajomulquenses. Instalamos 7 centros de acopio, logrando recaudar y entregar 2 mil despensas. Atendimos a 4 mil familias con despensas solicitadas a través de un call center. Entregamos también 600 despensas adultos mayores y familias que no tenían identificación de Tlajomulco. Entregamos 1 mil 728 despensas a beneficiarios de comedores asistenciales y centros de convivencia. Con el programa Jalisco Sin Hambre, atendimos a 3 mil 310 familias con despensas y hemos entregado 100 mil desayunos fríos y 88 mil desayunos en los comedores del DIF Tlajomulco. Implementamos el programa alimentario PAP con 3 mil despensas y con el programa Unidos por tu alimentación, apoyamos con 5 mil despensas. Haciendo una sumatoria de lo anteriormente descrito, en Tlajomulco hemos entregado 188 mil comidas frías calientes y 41 mil despensas. Sabemos que la pandemia y sus efectos en la economía familiar no han terminado, por eso reafirmo mi compromiso con todas y todos ustedes. Tengan ustedes la seguridad de que no pararemos hasta hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudarlos. Recuerden que en Tlajomulco no están solos.